Hola gente de youtube, soy Abraham y en este video les vengo a traer todo lo que son los capítulos de Boruto Del capítulo 1, que es este, hasta el capítulo 11, que es el sexta hora Bueno, mi nombre de mi página se llama capítulos de Boruto completo Donde podré encontrar todos los capítulos de Boruto hasta el momento De Boruto en su español, en una calidad Full HD Y por favor, le me gustaría que le den like a la página y compartan Así podré bajar los demás capítulos, prometo no faltar ningún capítulo al bajar o ni bien sale Y si quieren también que haga otra página con otros capítulos como Bleach, otros animes Bleach, Dragon Ball Super, One Piece, otros animes Déjenme en los comentarios por favor no dejen de suscribirse a este canal, darle me gusta Y para que esta página siga progresando, siga creciendo Capítulos de Boruto no se olviden, completos en Facebook Y lo podrán encontrar, están con esta imagen que puede ver aquí No se olviden, los capítulos Y bueno, nos vemos en un próximo video, espero que les guste la página y puedan ver los capítulos Y bueno, es todo, nos vemos, gracias, nos vemos en un próximo video Adiós